Segunda de crónica 6 dedicación del templo entonces dijo salomón jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de israel y toda la congregación de israel estaba en pie y él dijo bendito sea jehová dios quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a david mi padre diciendo desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de egipto ninguna ciudad elegido de todas las tribus de israel para edificar casa donde estuviese mi nombre ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo israel mas a jerusalén elegido para que en ella esté mi nombre y a david elegido para que esté sobre mi pueblo israel y david mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de jehová dios de israel mas jehová dijo a david mi padre respecto haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa mi nombre bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón pero tú no edificarás la casa sino tu hijo que saldrá de tus lomos él edificará casa mi nombre y jehová ha cumplido su palabra que había dicho pues me levanté yo en lugar de david mi padre y me he sentado en el trono de israel como jehová había dicho y edificado casa al nombre de jehová dios de israel y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de jehová que celebró con los hijos de israel se puso luego salomón delante del altar de jehová en presencia de toda la congregación de israel y extendió sus manos porque salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo de cinco codos de ancho y de altura de tres codos y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él se arrodilló delante de toda la congregación de israel y extendió sus manos al cielo y dijo jehová dios de israel no hay dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón que has guardado a tu siervo david mi padre lo que le prometiste tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día ahora pues jehová dios de israel cumple a tu siervo david mi padre lo que le has prometido diciendo no faltará de ti varón delante de mí que se sienta en el trono de israel con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú has andado delante de mí ahora pues oh jehová dios de israel cumples de tu palabra que dijiste a tu siervo david más es verdad que dios habitará con el hombre en la tierra he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que edificado más tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego jehová dios mío para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo israel cuando en este lugar hicieron oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga limpio haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia si tu pueblo israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvias sobre tu tierra que diste por heredada a tu pueblo si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo israel cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón si extendiere sus manos hacia esta casa tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos habiendo conocido su corazón porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres y también al extranjero que no fuere de tu pueblo israel que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido si viniere y orare hacia esta casa tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste hacia la casa que edificaba tu nombre tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y amparará su casa si pecaren contra ti pues no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran llevados cautivos y se convirtieran y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeran pecamos hemos hecho inigualmente impiamente hemos hecho si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieran llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada su oración y su ruego y amparará su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti ahora pues oh Dios mío te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar oh Jehová Dios levántate ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu poder oh Jehová Dios sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijan en tu bondad Jehová Dios no rechaces a tu ungido acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo amén no rechaces no rechaces Gracias.